Música Vengo a decirle adiós a los muchachos Hoy que pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Yo ya me despedí de mi adorada Y me pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Y de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejó tan solita mi mamá Mi pobre madrecita es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me dará un montón y necesita Quien te hablará de mí sin preguntar Por este hijo quizás nunca volverá Quien me regresará si ella se muere Quien pondrá una flor en su subcultura Quien se condenará de mi amargura Si yo vuelvo y me encuentro a mi mamá Quien se condenará Muy bien